¿Te has preguntado por qué los gatos lloran como niño? El llanto del gato son capaces de emocionarse, de sentir alegría o tristeza. Y en ocasiones su cuerpo es capaz de expresarlo a través de quejas o llanto. Cuando son las doce de la noche, escuchar el grito de un gato, eso sí da miedo. ¿Te has despertado con este grito? Así lo he sentido yo, en carne propia, sí me da mucho miedo. Algunos han dicho que estos son momentos de expresión a su pareja. Tanto el gato como la gata. Seguimos viendo la imagen de una pareja de gatos en este video. Este grito de los gatos no es muy acostumbrado a escucharlo en las noches. Porque no todas las noches sienten lo mismo los gatos. Sentimentalmente no están preparados para expresar algo. Por mucho tiempo estuve pensando y analizando por qué los gatos lloran de esta manera. Ahora la curiosidad está en mí. Pude grabar esta pareja de gatos y observar la posición de ellos. Están en un momento de enamoración. ¡Pude grabar esta pareja! ¡Gracias!